El dictamen of life El dictamen of life Estas son las noticias más importantes este 21 de agosto del 2016 El comediante Memo Ríos de Visita en Veracruz dijo que la comedia es parte indispensable para tomar decisiones con una perspectiva diferente sin la presión de los problemas cotidianos Agregó que la falta de cultura es lo que ocasiona que puedan tomar malas decisiones políticas Ahora más que nunca hay que hacernos reír como sea Yo creo que si no tenemos risa el país se hunde más Eso no va a solucionar los problemas Pero va a ser que estemos más contentos para pensar mejor nuestro voto Y que nos demos cuenta de que no nada más hay que votar por imágenes bonitas Por gente que sí valga la pena señaló A un día de que regresen a clase 1.200.000 estudiantes de todos los niveles de autoridades educativas admitieron que en algunas zonas hacen falta cubrir muchas plazas de maestros Durante la realización de la evaluación diagnóstica de docentes y técnicos docentes en su primer año de servicios en el Deportivo Mega de esta capital el funcionario no pudo precisar cuántos alumnos se quedaron sin clases en este nuevo ciclo escolar por la ausencia de maestros Hasta finales de julio pasado la entidad veracruzana registró 28 municipios con sequía extrema 32 con sequía severa 30 con sequía moderada y 71 con las características de anormalmente seco Esto es, más de la mitad de los existentes en la entidad veracruzana Indicó el último informe del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua a través del programa Monitor de Sequía en México que adquirió carácter nacional en el 2014 se realiza mensualmente un mapa que describe las condiciones de sequía para toda la República Mexicana El sector del transporte de carga buscará elevar ante las instancias correspondientes el robo como delito federal informó el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en el país Rogelio Francisco Montemayor Moreno Reportó que el robo de transporte de carga ha incrementado un 40% este año y los estados más peligrosos para el gremio son el Estado de México, Puebla y Veracruz El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés hizo un llamado a las autoridades educativas y a la Secretaría de Gobernación a garantizar el derecho a todos los niños y jóvenes de México a la educación Este lunes deben regresar a clase más de 25.7 millones de alumnos de educación básica y ninguno de ellos debe quedarse sin este derecho por las amenazas del CENTE de no permitir el inicio de clases Es la prueba de fuego del gobierno federal, comentó Las bancadas en el Senado llamaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a ir a las aulas este lunes y encontrar respuestas a sus demandas sin afectar las actividades de terceros en los estados en los que tienen mayor presencia como son Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero Los pristas señalaron que la enseñanza básica no puede someterse al chantaje de un grupo de interés que rechaza una reforma aprobada por amplio consenso en el Congreso En los últimos 10 años el número de estudiantes incrementó en colegios privados de 8.52 puntos porcentuales mientras que la matrícula de la escuela pública creció 1.3 puntos porcentuales Padres de familia y especialistas explican que este aumento en las instituciones de paga está relacionado con que encuentran en ellas ventajas competitivas para sus hijos como la enseñanza de idioma inglés y relaciones sociales que pueden hacer desde pequeños y que le servirán en la vida adulta El secretario general de la OTAN, Jan Stolberg condenó los ataques terroristas de los últimos días en Turquía y subrayó la determinación de los aliados de combatir el terrorismo en todas sus formas Al menos 50 personas perdieron la vida en el atentado de anoche contra una boda kurda en la ciudad de Gazetet, en el sureste de Turquía El presidente de Francia, Francois Holandés la canciller de Alemania, Angelin Merkel y el primer ministro de Italia, Mathieu Renzin se reunirán mañana en la isla italiana Ventotene para afrontar los problemas del terrorismo e inmigración y preparar las próximas etapas claves para el futuro de Europa El escenario será esta isla de claro valor simbólico para Europa ya que allí se firmó en 1941 el llamado Manifiesto de Ventotene cuyo título es Por una Europa Libre y Unida un documento visionario y precursor de la Europa redactado por los italianos Altiero Spini Ernesto Rossi y Eugenico Lorni Donald Trump despertó con un duro editorial de The Wall Street Journey que le exigió que deje de culpar a todo mundo de sus malos resultados y empiece a comportarse como alguien que quiere ser presidente está en camino de perder una carrera que era alcanzable lamentó el rotativo De 2015, año en que Alfredo Castillo arribó a la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte al 26 de junio pasado el presupuesto destinado a las 29 federaciones deportivas del país pasó de 171 millones de pesos a solo 51 millones una reducción del 70% en su administración incluso a un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 en el estadio Maracaná de Brasil la CONADE no había otorgado un solo peso a la federación como las de tenis, ciclismo, tiro con arco, golf, levantamiento de pesas y atletismo según documentos obtenidos vía ley de transparencia El manager y creador de exitosos grupos de adolescentes en la década de los noventas como son Backstreet Boys y NC falleció en la prisión de Florida donde cumplía una condena por una multimillonaria estafa confirmó la Oficina Federal de Prisiones Perlman murió el pasado viernes a los 62 años aunque se desconoce las causas el creador de estos populares grupos musicales había sido condenado en el 2018 a 25 años de prisión por una estafa de 200 y 300 millones de dólares a decenas de inversionistas